muy buenas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Pikmin 3 deluxe en nintendo switch estamos en el día 3 tenemos a los dos plotas pero nos falta el capitán así que vamos a buscarlo tenemos ya los Pikmin rojos y los Pikmin petreors, Pikmin de piedra para los Pikmin negros vas a empezar esta tercera misión el tercer día día 3 de la expedición las cebollas se habían unificado la roja y la este es el momento memorable al fin hemos encontrado víveres en este planeta si es y menos mal que decidimos probar un poco qué zumo más rico que sabor tan intenso la verdad es que sí y ya nos gustaría a nosotros tener algo parecido en nuestro planeta es que habrá más tenemos que seguir buscando es cierto y lo más importante exacto la llave turbolimírica y en ella no podremos volver no britney me refería a que aún hemos encontrado al capitán claro claro ya que estamos también podemos buscar al capitán por todas las frutas que será esa señal seguro que es el capitán venga vamos a ayudarlo tienes razón puede que esté comiéndose las frutas más ricas del solito vamos aquí a aterrizar a ver si es fácil encontrar al capitán creo que el capitán estaba con los amarillos los Pikmin amarillos vamos con britney y pipipi pipi 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 vamos a pedir que salgan vamos a sacar vamos a sacar 50 50 y 10 pistas rompe el muro de cristal vale venga, pistas el mapa el mapa, el mapa ¿dónde está la señal? por aquí la señal viene de aquí ahí está vale, tenemos que romper este muro ah, podemos ir por aquí hay otra otra gacharra de estas bueno, esto no se coge a los pimipetes no les pasa nada si los pisan muy bien cuidado con el bicho vamos a ver ojo se lo matan se lo matan se lo matan se lo matan no ha muerto no ha muerto me te lo saco que horror parece que el agua es mortizado para los pimipetes tocando el silbato con el silbato con el silbato con el silbato si se puede ayudar a los pigmen en el silbato con el silbato cuantos han muerto bueno, es nuestro botín lo que pasa es que tiene muchos pigmen encima vale ¡ojo! ¡ostras! no, 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 no ¿dónde vengo? ¿dónde vengo? le quedo con la brita vamos avanzando vamos avanzando esto voy a romper va a estar a cargar, ¿no? vale esto no hace nada vamos oh hay una fruta yo se lo puedo subir así hostia ¿cómo cambiaba? hay como se cambiaba de vale ahora sí acaban ahorita ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Cómo se cambiaba! ¡Mmm! ¿Cómo se cambiaba, tío? ¡Sin al azar! ¡Abrí poppad! ¡Moverse! ¡Per pista! ¡Esquivar! ¡Usar reserva esto! ¡Lanzar! ¡Gambiar punto de vista! ¡Que perre el líder! ¡Ah! Vale... Vale, vale... ¡Vale! ¡Vale? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale por la fruta! ¡Vamos! ¡Vamos! Los compitan y... ¿Vale por aquí? No vamos a hacer mucho ahora porque son... los de la corriente. Sigamos por otro lado Oye, la flecha esta Tiene que estar Está al otro lado del puente Puede haber algo en la otra orilla Que igual sirve para construir un puente Que si Alf y yo colaboramos Conseguiremos algún avance Para que Alf se une al pelotón Hay que hacer todos los cursos A los demás usadores Dale A construir Venga chicos Mientras construyen Voy a ir al nido Para recuperar los que me he quedado Tot o sea No Tú mismo A ver ¿Qué pasa con ese puente? Vale, vale Es Petrie el otro A ver si llegan ¿Qué pasa con ese puente? 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 Me lío Así me dio a día para construir un puente Pueblo justitos Vamos Pues llegamos al capitán Un árbol El origen de la señal debe estar allí ¿Qué pasa con ese puente? ¿Qué pasa con ese puente? Vamos No lo voy a creer Seguirá incluso hay apuntes ¿Cuántos tíos habrían pasado desde que llegamos a este planeta? ¿Cómo estarán nuestras familias en Okotate? Tengo que llevarle un regalo a mi hijo Así que voy a guardar este tesoro en mi versión secreto Capitán Olimar ¿El planeta Okotate? ¿Es el que está cerca de Copai? Si mal no lo recuerdo En ese puente cuyos habitantes solo comen verdura y adoran los tesoros ¿El caso habrá llegado hasta aquí en busca riquezas? Ese tal Olimar debe estar mucho tiempo libre Olimar es el del primero Parece un nido o algo así Buah, enemigo Esto me huele mal ¡Ostras! Ojos chicos Oh no, vete ¡Vete a por él! No, ha dicho Petrion, Petrion ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que no era la calanza de cuarzo! ¡No! ¡Se lo va a comer aquel! ¡Si su coraza es muy vulnerable! ¡Vale! ¡Están haciendo daño! ¡Oh! ¡Que nos come! No se habrá escondido bajo tierra ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡No! ¡Dale aquí tío! ¡Vale! ¡Has roto una barra! ¡Vale! 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 Un móvil. Venga chicos, ¿Veis al centáculo abrazado en el modo historia? Porque da mucho día, me estás diciendo que está agotándose. Uff, no me va a dar tiempo a llevar todo. Así sí que tenemos. Vale, vamos. Me queda con estos seis y con alf. No hay nada más. Vale, pues estamos de recogida. Esto nada, ¿no? No hay nada, eso es el nido de ahí, el bicho. Nos vamos. Da, que se nos hace de noche, ¿eh? Bueno, hemos conseguido dos frutas. El bicharraco este. Ah, mira, que se vemos los dos, vale. Esta está guay. Ah, sale ahí la fruta, el pomelo ese, lo que sea. Lo que sea, lo que hubiera. Tenemos para cuatro días. Procesando. Oh, pero sí, es una transmisión de la Drake. Analizando objeto encontrado. Se trata de un terminal de comunicación que se usaba antaño en este planeta. Ha sido configurado para emitir una señal. Seguro que nos sirve para algo. Esta noche le pregunto a Alf. Es un ingeniero increíble. Así que seguro que se le ocurre algo interesante. Buen trabajo, chicos. Buen trabajo, chicos. Los cero son los que ya tengo afuera, ¿no? Vale. Venga, chicos. Para adentro. 123 rojos y 28 negros. Negros. Vamos al copa. Y vamos a analizar. Esto. Te voy a 123, 28 o super 10. Vale. 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 Pues bueno, vamos a finalizar este tercer día. Reagir para todos. Están todos a salvo. Vale. ¿Puedo dar por finalizado el día? Terminar el día. Sí. Ya pronto empezarán a ponerse las cosas difíciles, seguramente. Empezarán a atacar más criaturas. Día 3 completado. Tiene el capitán. Una nueva variedad de fruta. Te da la alegría. Ahí tenemos un entusiasmo verde. Llena dos botellas. Está muy bien. Y cono ultracónico. Llegar tres por lo menos. Casi. Bueno, vamos a llenar la despensa. Buen provecho. Bueno, tampoco es para tanto, pero como estas prohibiciones podremos ir tirando. ¿Qué quiere decir eso? Día 3 de la expedición. Hemos logrado recuperar el terminal que se había tragado el monstruo. Según ALF, podremos usar algunas piezas para ampliar el radio de alcance de la Drake. Está ocupada actualizando el sistema de la nave, así que hoy a diario lo escribo yo. Ahora que me toca a mí, me doy cuenta de lo dirigente que es ALF. Día 4 de la expedición. Páramo blanco. A hacerle señal, has logrado ampliar el radio de alcance. Decimos una misteriosa señal de aquella zona. ¿Podría ser más fruta, mereza? Tenemos que ir cuanto antes. Bueno, la verdad es que no creo que se trece de eso. Mira a mí que es el Capitán. Vamos allá. De momento solo dos clases de Pikmin. Busca al Capitán. Tenemos una fruta ya. Bueno. Se ha vuelto a perder Brittany. Qué suerte. Qué daño, ALF. ¿Estás bien, ALF? ¿Hola? ¿Alf? No me lo puedo creer. Me he vuelto a quedar atrapado. Y sin nadie. Qué oscuro está aquí dentro. Pues vamos a encontrar otra clase de Pikmin. Pikmin amarillos. Son Pikmin. ¿Qué están haciendo? Ahí está la cebolla. Ahí está la cebolla. Un ser de conductores. Qué resplandor. La cebolla. Ya se necesitan la luz para vivir. El Pikmin amarillo. Les gusta la electricidad. Voy a coger unos poquitos. Para que salgan estos brotes. Y ahí hacemos 10. 10 o 9. 9. Vale. Ahí necesitamos 20. Y son diferentes. No son los de... No son amarillos. Se ve un camino. Meta el nido. Al fin de una manilla se les puede lanzar muy alto. Vale. 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 No puedo subir. Pensándolo bien, quizás sí que pueda mover esa piedra, ¿no? Hay que deslizarla. Hay que empujarla. Vale. Ya está, vente. Justo clavados. No te sobra ninguno. Venga, empujarla. Ahora aquí, encerraos. Ay. ¿Por qué no estoy fuera? Otro puente. Ahí está Alf. Ese es Alf. Y también se ve la electric en el fondo. Alf, estoy aquí. Hola, Brittany. Qué alivio. ¿Estás bien? Yo también te veo desde aquí. Estás al otro lado del río, ¿verdad? Debemos cooperar para poder reunirnos. Espero instrucciones. Ahora mismo digo. Tenemos que reunirnos tanto antes. Voy a quedarme aquí mucho tiempo. Aunque esté frío. Me voy a convertir en un caramba. Vale. Aunque antes de eso, me haré algo por el hambre. Vale. Ya está el día activado. Ah, sí. Vamos a correr. Una pila. Yo creo que eso se los tengo que dejar a él. Bueno. No se va a pillar. ¿Vale? ¿Qué bicho es ese tío? No sé dónde está el puente. Este ahora está hablando. No puede cavar. No puede cavar. No puede cavar. No puede cavar. Vamos a sacar unos cuantos. Ahí ver a vuestros amigos. Vamos. Ahí llegáis. A la cereza. No. ¡Ojo! ¡Ostras! Se ha muerto. No. No, no, no. No, no. No, no. No. Ni de los otros. Vamos a por los otros. No, no. No. No llevo a los 3, se va demasiado, pero supongo que da igual el color que lleve, de verdad, la figura. Esto quema. El puente, un fresor, y esto quema. ¿Qué hace eso? Me lo vuelvo a plantar. Esa más rara, ¿no? Me lo vuelvo a plantar. 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 Es muy bien cambio de color cuando se lanza la luz interior. No me fastidies. Me lo vuelvo a plantar. Me lo vuelvo a plantar. Me lo vuelvo a plantar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Unนะ encontrar. Lo que pasa es que son diferentes colores. Yo creo que son las Bunyink gafas que tienen ahí ahora mismo. Quieren tirar uno y quieren tirar otro Vale, eso es nada Los amarillos No saben ir Ah, vale, que no está vuestro el puente todavía Vale Bueno, por eso está el otro Por así cambian de color, ¿no? Vamos a romper esto Y mientras nos rompemos Vamos con Pitán y a ver qué podemos hacer con ella No he leído Mal hecho ¡Ojo! ¡Ostras! 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 Me ha ido Era aquí, ¿no? Mientras tengamos la cebolla hasta aquí ¡Oh, qué lento es esto! ¿Por qué tardas tanto, tío? No puedo ir por arriba Ahora lo han roto Rasta el puente Vale, guerreros Vamos, vamos Vamos a por este bicho, va Bien ¿Esto qué es? Va para el otro lado Es mejor atacarlos por la espalda de los guerreros despleguenidos, los primeros los guerreros son muy eficaces. Fica así. Fica así. Quase así. Quase íbamos a la espalda de los guerreros desplegados. montón conmigo ¿Y estos qué hacen? ¿Qué haces? Vamos, familia Starhazer ese Ah, aquí en la cueva Vamos a ayudar a Brittany ¿No está hecho el puente todavía? Gua Gua Me voy a acabar el día aquí, eh Que no va a ir el día ¿Cómo subo ahí arriba? Ok, solo me salta al otro lado, ¿no? 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 Ok. Ok. Ok, solo me salta al otro lado, ¿no? Ok, solo me salta al otro lado, ¿no? ¡Venga, va! ¡Venga, va! Que ahora me sale la opción de guardarlos. ¡Venga! ¡Venga! Amarillos, vamos a la fila. He perdido a 17. ¡Venga! ¡Oh, no! ¡Viste, piedra! ¿Por qué se ha quedado aquí? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!